Me diagnosticaron el cáncer de mama a los 47 años. El proceso, como todo proceso que te digan cáncer, es algo que lo relacionas con muerte. Cuando me fui a ver a la liga contra el cáncer para que me examine, mi multito ya estaba este grandecito. Y ahí fui sacándolo, porque no me encontraba cuando sacaban las placas. En la cuarta vez me han visto que estaba por dentro, debajo del seno, por dentro. ¿Para qué? Dijeron cáncer. Yo y mi esposo. Llorando, ya bajamos ya del segundo piso. Porque es aquí, acá. La primera parte fue muy dura, fue muy impresionante, porque imagínate que la noche a la mañana tú estás llevando una vida totalmente normal y de un momento a otro tu vida cambia. Da un vuelco de 180 grados. Me diagnosticaron un 14 de febrero. En ese momento lo único que pensé fue, si esta enfermedad me está llegando el día del amor, me está llegando con amor. Y creo que con amor se va a ir. Me operaron el día viernes, el día lunes estaba de alta. Y tenía una operación de diarcas, de los senos, de sacar la lana. Todo el seno me sacaron hasta el otro seno casi, porque tenía un poquito de fibra más. Y yo tenía más de 50 puntos largos. Y cuando me sacaron los puntos, me dijo, señora, usted no se le va a hacer radioterapia, porque usted está descartado, no tiene nada. Ya doctor, le digo. Ahora usted se controla cada mes, cada dos meses, cada tres meses, después cada seis meses, pues al año ya. Lo más triste pasé en ese tiempo. Después ya, tranquilo, feliz. Mi mastectomía fue radical de ambas mamas. La importancia de una mujer para poder manejar una mastectomía es tener, pues, quererse a uno mismo. La persona es completa en todo sentido, en el sentido amical, en el sentido afectivo, que cumple un papel en una sociedad, que cumple un papel en una familia. Entonces, nosotros somos importantes con mamas o sin mamas. A pesar de haber tenido un pronóstico bastante difícil, creo que salí adelante. Creo que la confianza en uno mismo es tan importante. Yo creo que volqué toda esa confianza al 100% en que esto lo iba a superar. Entonces, con actitud, con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de ser la mejor versión de mí misma, estoy aquí. Yo soy coach, me dedico a todo lo que es terapias alternativas holísticas. Entonces, todo eso me preparó para poder actualmente también tener pacientes oncológicos. Porque aquí tú les enseñas a las personas, después de haber yo pasado todo este proceso, de que la vida no puede volcarse a un cáncer, sino que tu vida tiene que continuar. Ya van a ser tres años que estoy con el tratamiento y yo creo, no es que crea, estoy recuperada. Mi familia tuvo una parte muy importante porque son el apoyo incondicional. Entonces, era muy bueno porque los tenía siempre ahí. Y creo que es donde tú descubres más amor todavía. Descubres mucho amor porque te das cuenta de todas las personas que están a tu alrededor, tanto amigos como familia. Yo vivía de la mano con mi familia y con mis médicos en el hoy. Yo vivía el hoy. No vivía cuántas quimios, cuánto medicamento, cuántos años, cuánto iba a durar. No lo sabía, pero sí vivía el día a día. Entonces, mi proyección era vivir el presente. Esa enfermedad no se siente. Sale así nomás en cualquier sitio. Así que chequense para que no estén a última hora sufriendo con ese ya avanzado de la enfermedad. Eso es lo que les pido. Sean valientes. El consejo que yo les daría a todas las mujeres es, primero, no tener miedo. Pero sí nos toca prevenir. Prevenir sin miedo. Siempre de las cosas malas hay que sacar lo bueno. Y eso es lo que yo saqué. Un nuevo pelo, menos edad, menos arrugas, mamas bien puestas, un poquito menos de peso. Pero eso es lo que yo puedo decir. Y yo creo que una mujer tiene que sentirse privilegiada en todo esto. Porque va a cambiar y va a ser otra. Aunque digan, oye, ¿qué está hablando ella? Pero esa es la verdad. Vas a ser otra.